¿Qué pasa si alguien tiene ventaja comparativa en todas las líneas de producción, en todos los ámbitos respecto a otra persona? ¿Interesa intercambiar o no interesa intercambiar? Usted dice que no. No. O sea, yo soy mejor que usted en cazar, curtir, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, que te den... Tú sigues solo y yo, como lo hago todo mejor que tú, sigo solo. ¿Hago bien en seguir cada uno solo por su lado o aún así nos interesa intercambiar? Pues nos interesa intercambiar también. Es lo que se llama la ley de asociación de Ricardo. Tiene su origen en que Ricardo, que fue un economista, la descubrió sin caer en cuenta con motivo del comercio internacional. A desarrollar la ley de la ventaja comparativa del comercio internacional ya lo veremos. Mire, para que lo entiendan, es como el cirujano que es magnífico en abrir cabezas sin operar y también es muy buen anestesista y también es bastante bueno, pero mejor que nadie como enfermero. Si él quiere hacer todo, resulta que es a costa de operar, que es donde tiene ventaja comparativa relativa mayor. Entonces, aunque no sea tan buena la enfermera, le puede pasar a decir, mira, tú como enfermera eres enfermera de 6, no eres de 9 como yo. Pero me interesa que tú, aunque seas un poco más torpe, te ocupes de la cuestión de enfermería y tú de anestesista y yo totalmente a operar. Porque aunque yo fuera capaz, sin duda alguna, de ser mejor anestesista que usted y mejor enfermera que usted, sin embargo, eso sería un coste de hacer aquello lo que tengo en términos relativos todavía más ventaja. Por eso, la cooperación entre los más dotados en todo y los menos dotados sigue interesando a todos, siempre y cuando cada uno se especialice en lo que tiene ventaja comparativa, ojo, relativa en términos relativos mayor. Esto. Dice Hayek que podemos ser o muchos, las alternativas son o muchos, y ricos o pocos y pobres. A ver, ilustración. La bomba atómica de neutrones y Mad Max. La bomba atómica de neutrones es una bomba atómica curiosa, que cuando explota deja intacto todos los activos materiales. Solo mata lo orgánico. Imagínense que caen unas bombas de neutrones y desaparecen de los 6.000 millones de la faz de la Tierra, solo quedamos 6. Pero quedan intactos todos los edificios, inmuebles, bienes de capital, bibliotecas y libros, recetas, fórmulas, programas de ordenador. Yo les pregunto a ustedes, esos 6 millones que quedan, vivirían muy ricos, filosofía de Maltus, una enorme riqueza, pero como son 6 millones, tocan a un, vamos, estarían todos con gigantescos yates, etcétera, o serían muy pobres. ¿Qué piensan ustedes? Pobrísimos. Porque con una milésima parte de la población no se puede sostener el inmenso volumen de conocimiento práctico que la hace posible. Una mujer que fuera a parir, estaría en una situación que una india de hace 5.000 años, tendría que irse sola, a parir ya sola debajo de un árbol. Efectivamente, sabría por lo menos parir, y cortarse el cordón umbilical, y tomarse una hierba para evitar la infección, etcétera. Pero es una situación penosa. Hoy en día a las mujeres les da lo mismo, ponen una epidural, todo perfectamente monitorizado, un ejército de empresarios creativos detrás de eso. Si no hay seres humanos para sustentar el inmenso volumen de información que hace posible la civilización, el mundo se retrae. Volveríamos a la época de las cavernas, que es precisamente lo que se describe en Mad Max. En Mad Max hay una especie de cataclismo, y el recurso más escaso es la energía, la gasolina, y todos están luchando con unos coches, poniendo en desierto, matándose unos a otros por un bidón de gasolina, unos vehículos más o menos sui generis, y hay unos buenos y unos malos, en Mel Gibson es los buenos, y aunque hay un volumen inmenso de capital, son pobrísimos, porque lo que hay son pequeñísimas tribus, disputándose lo poco de recursos que les puede llegar como consecuencia de que toda la cadena de interacciones humanas ha desaparecido porque la población se ha hundido. Por eso, o muchos y ricos, o pocos y pobres. La condición necesaria y que ha de posible el desarrollo de la humanidad y el aumento de la riqueza es el incremento de la población. He explicado el otro día en Salamanca, que es lo que permite la eficiencia dinámica, pero sobre esto lo hablaremos más adelante. Por eso todas las instituciones que favorecen el crecimiento de la población impulsan el desarrollo de la civilización. Pero además, si lo que estoy explicando es algo obvio, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la historia de la humanidad en cuanto a desarrollo económico? ¿Qué es lo que permitió la revolución industrial? Aumentar la población. ¿Por qué ahora somos 7.000 millones y antes de la revolución industrial éramos una centésima parte? Si el crecimiento de la población fuera en detrimento del desarrollo económico, veríamos ahora que éramos mucho menos y somos muchísimos más. ¿O cuál es el proceso de emigración hacia las ciudades? Cada vez las ciudades atraen como un imán a más inmigrantes, cada vez las ciudades tienen más gente y son más ricas. Más gente y son más ricas, más gente y son más ricas. Así que es obvio, porque aumenta exponencialmente la capacidad de división horizontal y vertical del conocimiento. Y cada vez con el desarrollo somos más ignorantes. En términos relativos sabemos menos del total, respecto del total de la información de la que nos aprovechamos. Yo me estoy aprovechando un volumen inmenso de información y no sé nada, yo solo sé cuatro cosas de economía y poco más. En comparación con lo que sabría si estuviera en la selva. A ver, otra película. ¿Qué le pasa a Cocodilo Dandy que le sacan de la selva de Australia cuando lo meten en mitad de Manhattan? De eso va la película. Pues que está el tío alucinando, él sabe cómo cazar una pitón, abrir la pitón, comerse la pitón, se asa la pitón en medio de la quinta avenida y todo el mundo, este tío está loco, etc. Y viceversa, ¿qué pasa si cogen a un neoyorquino de Wall Street y lo meten en la selva en Australia? Dura una centésima de segundo. Le pica la sepite venenosa, se bebe el agua envenenada. ¿Se dan ustedes cuenta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!